A tanto de buscar el raro, el cajón es bajito, la escuela es libre, así juega rancha el trébol, sin ventaja para nadie, preparado, 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 vamos a ver la escuelita puerta, así está el carpintero, lo está descomponiendo, ya hay problemas para el guinete, ya hay problemas, está cayendo al peligro, vamos a ver, lanza en la zona, lanza en la zona. No iba yo a saber si yo estaba ciego y no comportaba, no iba yo a saber, que ya no me cuentan, viviendo la segunda de la tarde, aquí está el garbanzo, es el imperio conocido, derecho y eterno, viviendo más, viviendo problemas, viviendo problemas, viviendo problemas. Hay una vaquilla, hay una vaquilla donde tenemos un agasajo musical que nos vamos a disfrutar el día de hoy, hemos estado con ellos en Estados Unidos. Luisillo Pineda, ajay, y no te acabe, cita Mara Pérez. ¡Fuera! Aquí se robó, el reto, 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 el reto. ¡No, no, 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 no! En cualquier momento, Marquerito, el reto, 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 el reto. ¡Jálenselo! 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 ¡Ahí está el querido! ¡La monta es buena! ¡La monta es tu esquina! ¡Entre este gran todo y el más querido de Morelia! ¡Deja los lazos para el dedo! ¡El hombre ha dominado la bestia! ¡Mirá el grano! ¡Mirá el mejor! ¡Mirá el mejor, querido! ¡Y se requiere de un gran valor el aplauso! ¡Tiene que ser grande Indoparapeo! ¡Mirá el mejor! ¡Ahí está la mano dentro! ¡Vamos a ver! ¡No se siente el segundo! ¡Ahí está pidiendo espacio! ¡Mirá el mejor! ¡Racho en trevo! ¡Cajón bajito! ¡Cajón a fuego! ¡Fuerza! ¡Se vieja en la monta es tu esquina! ¡Aquí malo! ¡Aquí bestia! ¡Ay Diosito santo! ¡Señor! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahí está la madera! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Aquí bestia! ¡Señor! ¡Fuerza! 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 Apriéntalo muchachos, apriéntalo, apriéntalo con todo lo que busquen presión. Ahí le sigue peleando, le sigue peleando una mano a este que sale. Aquí está el de Villa Madero en lo más alto, de este cajón batido a modo, las vamos con el imperio potosino, el rancho, el trébol de San Luis Potosí. ¡Esta, esta chica! ¡Esta chica chú de Villa Madero! ¡La bestia, la bestia me para! ¡Aquí está el hombre! ¡Aquí está el cuero! ¡Hay problemas! ¡Felizlo para mi potosino! ¡Aquí está el hombre! ¡Aquí está el hombre! ¡Aquí está el hombre! ¡Ya lo está chingando! ¡Se compone! ¡Deja de que el mundo pase, está una mano! ¡Le sigue buscando la vertical, se la ha sentido! ¡Le ha sentido la vertical! ¡Responde trajo! ¡Ha caído por el amor de Dios! ¡Cielo manda! Gracias bonita esta para que no me choqué. Así como ustedes saben, que en el partido esta muy bonita noche hay que venir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuánta el paro! ¡Aquí está la bestia! ¡Se cae y se queda! ¡Oreño y Morelia! ¡Está guantando en el naval! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Oreño era tuya! ¡Era tuya! ¡Y lo dejaste ir!